Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy veremos por qué hay palmeras que tienen forma de pene. A veces podemos encontrar palmeras a las que se le han caído todas las hojas, quedando solo el tronco con una forma curiosa. Todo comienza cuando a una palmera normal se le caen las hojas de arriba, como si empezara a quedarse calva, hasta que acaban por caérsele todas las hojas. Pero, ¿por qué tienen esta forma? Porque están afectadas por... El picudo rojo. El picudo, que es un parásito, pone un huevo en la palmera, del que saldrá una larva, que se comerá el tronco de la palmera, agujereándolo y matando las hojas, que acabarán por caerse. Cuando la larva alcanza el tamaño de un dedo, formará un capullo como estos. Al cabo del tiempo, la larva saldrá transformada en un... Picudo rojo adulto, que volará para buscar pareja, reproducirse y poner huevos en otra palmera. El problema se ha extendido por todo el mundo. El tubo que se ha puesto a esta palmera es para tratarla y detener la plaga. Se usa para inyectar veneno, que llegue a la copa de la palmera y librarlo del... Picudo rojo. Y si encuentras una larva de picudo, puedes cocinarla o comértela, como hacen en Asia, donde es considerada una delicia culinaria con sabor a bacon. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y dale al me gusta. Y no te olvides que volvemos el próximo día 1. Para saber si un picudo es macho o hembra, nos fijaremos en su trompa o proboscide. Si tiene una cresta de pelos, entonces será macho.